Pues bueno, a pesar de que he tenido un verano un poco ajetreado y todavía me queda así muchísimo trabajo y tal, pero sí que he podido coger 10 días para irme a Canarias, acabo de ir justo hoy directa de allí y la verdad que me recupero enseguida y me llena de energía estar en mi tierra y con mi familia. Es súper importante, así que gracias a Dios he podido estar unos días y a ver si puedo volver unos días más ahora. Estoy empezando coqueteando un poco con el diseño, el año que viene va a ser una pequeña colección de ropa mía que la verdad que la he hecho con mucho cariño y ha sido muy divertido porque en mi vida me había metido en un taller y estar con las diseñadoras, empezar a diseñar, es todo un mundo que yo no conocía, yo me ponía la ropa y la lucía pero nunca había estado detrás y ha sido una experiencia súper bonita y espero, bueno, vamos a ver qué tal ha quedado súper bonita la verdad, la colección, estuve el lunes probándomela en Barcelona, he estado súper pendiente con lo cual es un proyecto que me hace mucha ilusión y que bueno, que pronto se va a poder ver. Me gustan mucho los relojes masculinos y me gustan los relojes grandes además, como este, siempre me verás con un reloj grande, nunca con uno finito y eso, no, me gustan los relojes deportivos. Creo que es un deporte que estéticamente es muy bonito y me gusta, pero no entiendo de polo ni soy una aficionada ni muchísimo menos, pero me gusta mucho. Gracias. 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 Gracias.